Surgió como una pequeña comunidad Con apenas alrededor de 1.500 habitantes En un sueño inhóspito Donde la oscuridad Confistamos militos Siempre la tendencia Ha sido un escenario De hechos más sobresalientes Guajuapa de León, Oaxaca En un gran De más grande movimiento de independencia Sostenido heroicamente por habitantes Y el 23 de julio de 1812 Guajuapa de León Comenzó a cobrar importancia En 1884 Se concede el rango de ciudad Por sus actos heroicos Se denomina como la única ciudad De Guajuapa de León Y es ahí Donde José Guillén Y Jacinto Volante Crean una jerarquía Que al día de hoy Avanza, conquista Y domina territorios Mediante el arte de la música ¡Ellos son! ¡Los Faragones del Norte! ¡Los Faragones del Norte! La jerarquía La jerarquía La jerarquía En el año 2007 La primera chispa Comenzó a brillar En el universo artístico Lanzando su primer material discográfico Al titulado La jerarquía Trabaja La jerarquía Segundo material titulado Tu camión y el mío. Yo vivo en el recuerdo, ya te lo pasaste. En su tercer batería, titulado el corazón. Duro. Duro, 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 duro. En su cuarto material, un 100% oaxaqueño. Un cuerpo en el carro y un estupendo en el cintón. Una hierba, morirías a nadie. En su cuarto material, titulado el corazón. En su cuarto de la historia. En su cuarto de la vida, también comerciantes, de menos negocios. Duro, 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 duro. La jerarquía, que hará temblar hasta el más valiente. Ahora, los tendrás, vengate. Con total un trayectoria, lleno de grandes méritos. Pero sobre todo, de grandes éxitos. Ellos son, José Miguel y Jacinto Náte. Para el manto de una jerarquía, es hora de ponerse de pie para recibir la más poderosa jerarquía. La más poderosa jerarquía. Los farajones del norte. Los farajones del norte. Los farajones del norte. La jerarquía. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. El libro de Nueva York se enseñó sobre la jerarquía de los parámetros del norte de la tierra del sol para ustedes esta noche dice parámetros del norte ¡Dice! ¡Woo! ¡Eso! ¡Woo! ¡Woo! Si me podrás consentar pero nunca dirás que de quererte ¡Woo! Te despidas así y no ves que a mí quiero perder a quererte Si te quiero de verdad por eso es que me da ambición de quererte ¡Woo! 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 Aunque el destino me lleve a ser otro amor No te olvides que yo para ti siempre fui Hoy me dejas volar Si te quiero de verdad Por eso es que me das A misión de quererte Vos Tengas dudas de mí Porque te quiero de verdad Y no quiero perderte